Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Marbella Love. Bien, pues el día de hoy es un video de perfumes, es un top 3 para este calorcito que sigue, que sigue y que todavía no se va a quedar y que yo siento que se va a extender hasta agosto más o menos y por ahí los primeros de septiembre siento que todavía el calor va a estar bastante intenso. Ya hay un video en el canal, hay una digamos primera parte que es también un top 3 de perfumes para este calorcito pero son de Arabella. Y en esta ocasión quiero enseñarte un top 3 pero de perfumes de Avon porque yo sé que muchos de ustedes también usan la marca de Avon. Bueno y empezamos con el primero de ellos y es este el Exotic Waters y bueno chicas, este quien se diga coleccionista de perfumes de Avon si no tienes este, no te llamas buena coleccionista de perfumes. Realmente es un perfume que ha gustado. Bien, antes de enseñárselos, lo voy a bajar, antes de enseñárselos quiero decirles lo que siempre les digo en los videos que estos perfumes no son gusto mío, es más gusto del público, son con base en todos los comentarios y experiencias que yo leo en los grupos de perfumes entonces lo más probable es que también te vayan a gustar a ti. Bien chicas, pues ahora sí, vámonos con este perfume. Este es el primero, este es el primero. Chicas, este definitivamente no te puede faltar en tu tocador, eh. Es una fragancia en dos fases, eh, su aceite aporta un poco de hidratación, lo que lo hace hacer también que te dure, una fragancia que te dure. Miren, aparte es un perfume que representa el mar, por lo tanto pues sí lo considero totalmente primavera, verano para este calor. Miren qué hermoso. Es un perfume que ya muchas conocen, la mayoría conocen, es un perfume que sí dura, al menos tiene una duración media. Es un perfume frutal fresco, tiene notas marinas también. Entonces pues es un perfume que yo recomiendo para esta temporada de calor. El segundo perfume es este Look Limitless de Avon. Chicas, este perfume también quiero decirles que es un poco unisex, ligeramente unisex. Es un perfume que es frutal, acuoso, verdaderamente es una fragancia que puedes disfrutar todo el día, desde que te levantas hasta la noche. Y más en estas épocas, es recomendadísimo para esta época. Una fragancia sin duda alguna, primavera, verano, para disfrutar, como les repito, desde el día hasta la noche. También es muy duradera, o su duración más o menos es media, es dependiendo cada quien el pH está. Esta también está en el gusto de todas, lo más probable es que también te vaya a gustar a ti. Entonces esta sería mi número dos. Y la número tres es esta Census for Hair Boyard. Esta no tiene mucho que salió, tendrá que un año, bueno, entonces sí tiene más o menos de, o sea, es que considerando que están saques, saques cada mes, en cada campaña, nuevos lanzamientos. Esta es una floral cítrica, es un floral cítrico, es un perfume también casual que puedes llevar durante todo el día. Es un perfume que no, que también no está empezado, por lo tanto yo considero que es un perfume apto, apto para estas fechas. También es una fragancia ya primavera, verano. Es un floral cítrico con una ligera pimienta rosa, pero su base, al menos en mi piel, es cítrica. Su base es cítrica, por lo tanto yo lo recomiendo para esta temporada de calor. Y chicas, como último comentario, tal vez quiten este, tal vez quiten la Success, porque ya son tres. Entonces, es una morada de esa, no la recuerdo, que por ahí decían que era como, que era como la continuación de la Fergie. De esta creo que dijeron que era la continuación de Viva la Vita también. Y la que sí recuerdo es la Success, porque esa yo dije, yo dije en mis videos, que es igual a la Alfa que sacó Abón. Entonces, como que estas Success están sustituyendo varios aromas, las otras dos no les podría decir porque yo no conocí ni la de Fergie, ni Viva la Vita. Sí la llegué a conocer, pero en una muestra y no recuerdo su aroma, pero pues la verdad había igual muchos comentarios. Yo siempre estoy con base en los comentarios, nada mejor que las experiencias de todas las chicas. Entonces, esas dos, esas dos, es este, dicen, dicen las chicas que es la de Fergie, y la otra es Viva la Vita. Y la que yo sí, la que yo sí, este, sí comprobé es la Alfa, que es la, la Success, la Success. Entonces, ahora viene una nueva, que es, no recuerdo, creo que es la Absolute, y no sé en qué campaña viene, pero ya salió en los de Abón Contigo. Y ahora va a ser una color ámbar, entonces, pues no sé si esa vaya a sustituir a otra, pero sí son estas, estas Sensos son sustitutos. Pero la verdad es que son aromas que, que a mí me gustan, que aparte tienen gran contenido de 100 mililitros, y que entre estas tres variedades y una que se va a agregar, pues son aromas diferentes, diferentes para distintos gustos. Ah, y bueno chicas, pues ahora sí, eso es todo, este es mi top 3 de perfumes para este calorcito de Abón. Espero que les haya gustado, yo soy Marbella Love, y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!